¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este vídeo tan agradable Como habréis visto en la introducción Os traigo un maquillaje muy asqueroso de ver La verdad es que es el primer maquillaje que una vez que lo he terminado Y me he quedado grabándolo y mirándolo Me ha dado muchísimo asco ver Si queréis más tutoriales como este Dejarme vuestro me gusta Y nada, dicho todo esto ¡Dentro vídeo! Para empezar con el maquillaje lo que voy a hacer va a ser Poner una bolita de carne falsa Y la voy a extender por todo el dedo Desde aquí hasta aquí más o menos Lo alisamos un poquito con vaselina Y colocamos el anillo en su sitio Ahora cogemos una tira de carne falsa Y la colocamos aquí encima Aplanamos esta parte de aquí con la espátula Y aplanamos ahora con el dedo la carne Para integrarla bien con nuestra piel Ahora con esta espátula Que en realidad es una espátula de uñas Y la venden en cualquier bazar Voy a aplanar un poquito la carne por aquí Ahora vamos a hacer la parte de arriba Y para ello vamos a coger un trocito de carne Y vamos a hacer un churrito Lo colocamos justo encima del anillo Lo aplanamos un poquito con la espátula Y hacemos otro rollito Para ponerlo encima de este Lo aplanamos también un poquito Hacemos otro rollito Ahora este como es el último Lo tenemos que integrar muy bien con la piel Ahora con un poquito de vaselina Lo terminamos de integrar Ahora matizamos con polvos de talco Vamos a pintar con un poquito de blanco Toda esta parte de aquí Con una brochita y sombra de ojos morada Aplicamos un poquito Por todo el dedo Ponemos también un poquito de amarillo Ahora con un pincel super fino Aplicamos un poquito de sombra de ojos marrón Por dentro de las líneas De los rollitos Aplico un color amarillo Por aquí adentro Y ahora con un pincelito Aplicamos la sangre Ahora terminamos de aplicar sangre Con una esponjita Aplico también un poquito de sangre Por alrededor de la uña Y así quedaría Espero que os haya gustado mucho Y si queréis más maquillajes Agradables como este Dejarme vuestro me gusta Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!